Es oficial, Presidente Petro acepta renuncia de Irene Vélez al Min Minas y nombra a Camacho en su reemplazo. Irene Vélez presentó carta de renuncia al Ministerio de Minas y Energía el 19 de julio. Luego de que se conociera una investigación por posible tráfico de influencias en la Fiscalía y Procuraduría, sumado a un escándalo por nepotismo, Irene Vélez presentó su carta de renuncia al Ministerio de Minas y Energía el pasado 19 de julio. Sin embargo, apenas este miércoles 3 de agosto salió el decreto con el cual el presidente, Gustavo Petro, la aceptó. De esta manera, se confirma oficialmente la llegada de Omar Camacho como jefe de la cartera de Minas y Energía. Camacho es ingeniero eléctrico de la Universidad Francisco José de Caldas. Tiene una licenciatura en física y un magister en administración de la energía y puentes renovables del Tecnológico de Monterrey, México. Pero, además de académico, a este bogotano se le conoce por sus actividades cercanas a la política. Desde agosto de 2022 se venía desempeñando como asesor de Minas y sonaba para ocupar la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en reemplazo de Clara Liliana Guatamec, aunque nunca fue posesionado con el cargo.